¿Quieren disraccionar? Quieren disraccionar, pero no puede. No se ha facultado para accionar. Sí, por eso estamos aquí para apoyar a la chava. Ellos no se han... No, tienen que traer aquí una banda. Por eso estamos aquí. Probablemente tengan un grave problema de identidad un par de elementos de policía de la Ciudad de México. Eso es lo que quedó documentado en un video compartido en redes sociales por un integrante de RCP Xochimilco apodado en Facebook como Pache Gallardo. Pensando que porque dos chavas circulaban en una motoneta esta sería empresa fácil, decidieron hacer todo el teatro, toda la pantomima de que supuestamente estaban verificando que la motoneta no tuviera reporte de robo. Como relata una de las jovencitas, el verdadero motivo de la detención fue porque una de ellas no portaba el casco de seguridad. Ya todo lo demás fue un vil teatro para supuestamente asustarlas de que serían infraccionadas y tal vez sacarles una lanita. Gracias a que también un ciudadano que pasaba por la zona, las chavas pudieron irse del sitio sin recibir una infracción patito, ya que ellos, estos elementos que ves, no están facultados para ello y tampoco tuvieron que entregarles ningún dinerito extra a estos elementos. Recordemos que en la Ciudad de México, a partir del 4 de abril de este mes, hace solamente dos días, solamente te puede infraccionar personal plenamente identificado y autorizado. portarán en sus mangas algo como lo que estás viendo en la imagen. Si algún otro elemento te quiere infraccionar, éste estará cometiendo una falta o un delito. Aquí les dejo las imágenes. ¿Cuál es el motivo que te están parando, amiga? ¿Por qué lo están parando, oficia? ¿Por qué lo están parando? Resistencia Civil Pacífica, Zuchimico, amigo. Voy a consultar su moto si no trae algún reporte de robo. Pero no son tránsito, oficiales. ¿Mande? No son tránsito, ¿o sí? No necesito estar de tránsito para realizar la consulta. Estás usurpando funciones, ¿estás de acuerdo? Para realizar mi consulta, si trae algún reporte de robo. Sí, señor. Sí. Yo nomás voy a realizar la consulta, ¿sale? Muy buenas tardes, compañero Resistencia Civil Pacífica, Zuchimico. Nos encontramos una vez más aquí, aquí en el Chedragüe. Es 62. 62.5 D1. La patrulla. Atento, compañero. es MX-152 D2. De aquí de la Noria. Están haciendo funciones de tránsito. Están haciendo funciones que no le corresponde. Apenas antier pasamos igual. Igual que pasamos antier y igual lo pusimos, ¿no? Pero ya están haciendo hasta de perito o policía de investigación, los oficiales. Otro, quinto. Espérame. Otra vez. Otro, quinto. Junte, tango. Amiga, no... Coca, kilo. No vayas a dar ni un documento. Nosotros estamos para ayudar, ¿sale? Otro, primero. Nada. Ajá. Otro, segundo. Atento, compañero. Atentos. A ver si alguien se puede encercar. Alguien de aquí. ¿Qué? Por favor. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Ya? Sí. Fíjala. Fíjala. Hola. Ahí viene el NX-38 también abajo. Pues buenas tardes, compañero. Pues nos encontramos otra vez. Una vez más aquí en... Aquí en Echidrawe. Nos encontramos. ¿Qué es lo que te piden, amiga? No le voy a sacar ni un documento. Ellos no están facultados para hacer ese tipo de servicio, ¿sale? Ellos no están facultados para hacer ese tipo de servicio. No es un tránsito. Solamente los tránsitos te pueden parar, ¿sale? Solamente los tránsitos te pueden parar. Para ellos no, ¿sale? Ellos están para cuidar, sobreguardar para la actividad de la gente, ¿sale? Compañero, compañero, atento. Este... Pues una vez más nos encontramos aquí los oficiales. Mira, me está tomando una gráfica oficial. No me puedes tomar una gráfica oficial, ¿eh? ¿Me estás construyendo, eh? Ajá. ¿Puedo hacer mi trabajo? Sí. ¿Te mando gráfica? Ponte el aceto de trabajo oficial. ¿A este lado? Sale. Es de un metro nada más. ¿A este lado? Un metro nada más. Pues nos vamos a ir hasta que lo deje en ir a la señorita. Para que vea que están haciendo algo mal los oficiales. Pues aquí nos encontramos, amigo. Compañero, compañero. A ver si... A ver si me pueden acercar a alguien de aquí. Que estén cerca, por favor, compañero. Porfa. Saludo, saludo. Carlito Guerrero, Roberto. Magdaleno. Moreno. Saludo, compañero. Saludo. ¿Me puede dar su nombre, oficia, por favor? ¿Me puede dar su nombre, por favor? Mira. Hasta se molesta el oficiado. Porque sabe que no están haciendo bien su trabajo. Hasta el oficiado ya. Hasta perito está saliendo el oficiado. Policía de investigación. Policía de investigación. Papayero, a ver si alguien se puede acercar, por favor. se quiere dilacionar pero no, no puede no se ha facultado por eso estamos aquí para apoyar a la chava por eso estamos aquí a ver si pueden y si lo hacen demanden los para usted la autoridad porque no pueden hacer eso que hola el ciudadano ya estamos hasta la changla tú eres policía tú debes hacer capacitar ah pues pregúntale a tu jefa de gobierno que a partir del 4 de abril las únicas personas para infraccionar son los que tienen no aguanta que diga facultad para infraccionar porque dice el señor si o no 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 tú infórmate tú tienes la obligación de infórmate tu jefa de gobierno te dice si quieres las noticias velas pero no pueden hacer eso no pueden hacer eso no te puede el artículo 16 claramente no puede ser imonestado ni una persona señor el artículo 16 dice claramente no puede ser imonestado ni una persona si no es que son abusivos abusivos si señor porque yo no le digo no es chismoso no es chismoso pero no puedes parar ni una persona amigo no puedes parar ni una persona no puedes pararlo no 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 que se vaya estás en vivo estás en vivo estás en nivel nacional ¿cómo te llama? yo puedo irse yo puedo irse ya ya te puedo decir ya vayas ya vayas ya vayas ya te puedo decir aquí está aquí está aquí está ¿qué le dices a la gente? ¿qué manera se comportan los policías? no deben de hacer eso ellos están para cuidar están para cuidar el pueblo ajá aquí está mira mira los oficiales haciendo funciones de tránsito ¿cómo ves señores? el día 4 quedaron que pues vete aquí todo derechito en palaya y vas a ver que hay un chingo de rateros en vez que se que cuide la calle en vez que cuide los rateros acá agarrando rateros y agarrando el moto aquí los señores que ola el ciudadano si sabe tiene razón mira pues en las redes sociales va directamente al TANI ven nacional esos tipos de policías ataquen a los que roben a unas mujeres compartan ese video compañero compartan para que vean para que le hagan para que le hagan mirar a todos los ciudadanos mira el señor mi respeto mira mira aquí está el policía corrupto mira corrupto aquí está señores compañero resistencia civil resistencia mira aquí está el corrupto mira está robando a veces están robando a la gente a la gente a la gente está un 一个 con amén vamos a ver y vamos a ver un amén vamos a ver a la gente aquí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver CC por Antarctica Films Argentina